Esta es la isla de los hombres solos, donde no existen los recuerdos, donde ni el aire tiene libertad, donde todo es pecado, donde todo es envidia, donde todo es mal. Esta es la isla de los hombres solos. Lo que pasó en la iglesia de Los Ángeles, que sería como el equivalente de que pasara algo así gravísimo en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Había robado en el santuario nacional más importante para Costa Rica, Nuestra Señora de Los Ángeles. Y no solamente había robado, había cometido un crimen. No entiendo cómo pudo haber sobrevivido José León Sánchez ese infierno, ¿no? José León es peligroso. La norma canónica prescribe que quien cometiera un crimen dentro de un recinto sagrado es castigado con la pena de excomunión. Tengo que empezar de nuevo todo. Es que ya no puedo. Es que ya no puedo repetirlo. Gracias. 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 Gracias.